Ahora que empiezo a ver la luz, ¿por qué la siente va a pasar? Que no le cuento tanto dolor, lo que quiere es que mueran por amor, hay otro amor. Que no le cuento tanto dolor, lo que quiere es que mueran por amor, hay otro 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 amor. Que no le cuento tanto dolor, lo que quiere es que mueran por amor, hay otro amor, hay otro amor, hay otro amor. Que no le cuento tanto dolor, lo que quiere es que mueran por amor, hay otro amor. Que no le cuento tanto dolor, lo que quiere es que mueran por amor, hay otro amor.